Y asimismo, es preciso incluir cláusulas de contingencia en los contratos de deuda más allá de los desastres naturales para otras crisis, como hemos hecho desde España recientemente. De esta forma, se daría mejor respuesta a las crisis alimentarias, a las emergencias sanitarias, también en países de renta media baja. Y todo ello tiene que venir acompañado de una fiscalidad más justa, de políticas tributarias más eficaces y también más transparentes, que impulsen la movilización de recursos domésticos. De medidas como un impuesto mínimo global sobre las grandes fortunas y la plena implementación de los dos pilares de la OCDE y del G20 sobre la fiscalidad de las multinacionales como base para una futura convención marco de cooperación tributaria. Finalmente, en tercer lugar, debemos trabajar por un desarrollo responsable de la inteligencia artificial y del resto de nuevas tecnologías.